Oh sangre preciosísima de Jesús, precio infinito de rescate del universo, bebida y baño de nuestras almas que defienden la causa de la humanidad delante del trono de la suprema misericordia. Nosotros te adoramos profundamente. Quisiéramos en cuanto es posible compensarte por las ingratitudes y los ultrajes que recibes constantemente de tantos pecadores, sobre todo de los temerarios que se atreven a blasfemar de ti. Sea siempre bendita, oh sangre de infinito valor y sea mil veces bendito Jesús que te ha derramado por nuestra salvación. Su inmenso amor por nosotros ha sido el que te ha hecho fluir de tus venas hasta la última gota. Oh sangre de redención y vida, de unidad y de paz, fuente de gracia y ofrenda de vida eterna. Haz que todos los corazones y todas las lenguas puedan alabarte, bendecirte y darte gracias ahora y siempre. Amén.